Hola, buenas tardes. Les quiero contar una historia. Esa historia se trata de un rico que estaba en el balcón de su casa. Vio que un pobre estaba revolviendo la basura y dijo, gracias Dios por no ser ese. El pobre vio pasar una ambulancia y dijo, gracias Dios por no ser ese. El que iba en la ambulancia, entra al hospital y pasa una camilla, unos enfermeros con una camilla, con un cuerpo tapado. Dijo, gracias Dios por no ser ese. Y el que estaba en la camilla, cubierto con la sábana, no pudo agradecerle a Dios. Entonces vos, que tenés la posibilidad, con lo mucho, con lo poco, con lo que tengas, dale gracias a Dios. Porque si en este momento ves la luz del día, o tu cuerpo siente frío o calor, eso es gracias a Dios. Por eso, nunca te olvides. Te despertás a la mañana, dale gracias a Dios. Amén. Te pasó algo malo, dale gracias a Dios. Te pasó algo bueno, dale gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.